Ahora me toca decirte que de ti me enamoré Claro que estoy mal, pero de amor nadie se muere No miro tus historias, de mal orden de ti Que no quieres seguir He perdido las ganas, el tiempo y los papeles No reconozco mucho que debajo de tus fieles me muero Como aquel soldadito de fierro Ahora me toca decirte que de ti me enamoré Claro que estoy mal, pero de amor nadie se muere No miro tus historias, de mal orden de ti Que no quieres seguir He perdido las ganas, el tiempo y los papeles No reconozco mucho que debajo de tus fieles me muero